¿Qué es la planificación subregional? Nosotros en el nordeste, históricamente hemos adolecido de ejercicios de planificación subregional. Debemos decirlo y aceptarlo que solamente en estos últimos años medio nos hemos unido para intentar pensar en región. Aquí en el nordeste hay problemas muy graves, por mencionar algunas, el tema de los residuos sólidos. Acá en el nordeste, el municipio de Segovia, ha venido adaptando un proceso subregional de un parque minero, un parque ambiental, un relleno sanitario subregional, están en proceso de licenciamiento y muy posiblemente hay que morirnos todos los municipios por la gobernación de Antioquia, por Antioquia, para ver cómo avanzamos de manera subregional. Pero también hemos tenido dificultades en otros temas como las cárceles subregionales, un tema parasindicado, que es una gran problemática que padecemos todos, donde el municipio de Santo Domingo, que no hace parte de esta provincia, pero está digamos que dispuesto a trabajar en región, se ha puesto a disposición de generar este proyecto. Y así por el estilo, hay muchos proyectos que los sacamos adelante solamente si pensamos en región, como la Torre Médica de Yolobo, que es un gran proyecto de más de 12 mil millones de pesos, que también está en proceso y requiere el apoyo de cada uno de los municipios. El tema del predio del ingenio de Becaxí, que es un predio de aproximadamente 4 hectáreas, que es de la gobernación de Antioquia, que también lo hemos mencionado que es un predio que puede servir para proyectos de impacto regional o de impacto municipal. Y pues hay muchas cosas en las que nos debemos entrar a conversar, y esta, a todos los compañeros que nos acompañan de los diferentes municipios, es la gran oportunidad para que incidamos en el desarrollo de la subregión, para que generemos visión. ¡Gracias!